En esta vuelta hay que hablar conmigo, con los fariseos yo no me ligo, no, no, oíganme bien que se los digo porque ahora en toda la esquina de la calle estoy metido y rap, pam, 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 pa todo el mundo, y que que usted no estaba, usted si estaba barbarazo. Te llama, la desaparece, culo, la desaparece con el mapa, y te mando para el Vaticano, ese culo, pero ella va del Papa. Fíjate que yo tengo las municiones y a la niema mía le dicen aparece el culo con lleno de chinchones. Pito, y explótame ese rolo, ese pujín para nada, como una pistola de milito, como una pistola de milito, pero el culo tuyo es como de segundo, caben huevos de pollito, mira cuando yo te mato, te derrito, maricón, de donde tu viniste, oye chico, oye chico, oye chico, oye chisco, viste que lo que es, rapeando mi panita, el pito, 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 en esta vaina el pito, 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 tu culo jala metal, en el ojo del culo jala hasta meteorito, jala hasta meteorito, si yo te doy un yemazo con el super culo de bala, que me barata todito, que me barata todito, los lobos los rojos, amigo no, que te cuelgo partiendo un ejemplo. Bueno, tú no tienes futuro, tú no tienes futuro, yo te doy con mi niema que se llama, la desaparece culo, que la desaparezco del mapa, y te mando para maticar un seguro pella para del Papa. Espérate que yo tengo las municiones y a la niema mía le dicen aparece el culo con lleno de chinchones. No, no, yo te voy a decir, puto, que está llegando, que pone huevo en cartón. Espérate quieto, que yo tengo la reacción, al huevo mío le dicen el sacatumor y luego el culo hasta el fondo, tú tienes un letrero en el culo que dice, más para abajo, arroyo hondo. Arroyo hondo, mira mamá huevazo, hombre, que con la niema maticamos congo, oye, yo me estoy metiendo hondo, conmigo no, que yo soy un barril sin fondo. Bueno, un barril sin fondo, un barril sin fondo, los pelos del culo a tu culo están haciendo un tongo, ve que lo que es, porque tú tienes un metronito, hay un letrero en el culo que dice, bienvenido al infinito. Bienvenido al infinito, bienvenido al infinito, como diablo yo te voy a decir a ti, nariz de codito, lo que pasa es que cualquiera la nariz te la mocha, y eso sirve como brocha. Es verdad, sirve como brocha, tu culo es una cama y el hoyito también es una colcha, ahí yo me acuesto en el ojo de tu culo, te lo meto como un canguro. Te lo metes como un canguro, cuando tú te acuestas encima de mi culo, yo me tiro peros duro, yo me tiro peos duro, conmigo no, mi hermano, yo te digo, tú me metas como un canguro. Date quieto breo, yo soy el cheo, a este le metí la niema y le tope en la cajita de los peos, ve que lo que es, lo saco del sistema, le metí el huevo y me cago la niema. Lo que pasa es que tú vienes del río Amazonas, yo soy MR y ya tú no eres persona, tú vienes del río Amazonas, yo te di con mi niema que el cuerpo inmunológico no te funciona. Oye, que no me funciona, yo te meto la niema y una granada y tu culo hace pum y detona, ve que lo que es, maldita mona, yo llevé tu culo en un barco y le dejé botar en el ganal de la mona. En el ganal de la mona, esa cadena 925, eso nadie lo reacciona, eso lo hacen en la zona, es más esa cadena es para delincuentes, muertos dos personas. Muertos dos personas, date quieto, tú no entonas, ve que lo que es, aquí yo tengo el estribillo, sub y baja, sub y baja, está matado a paja el galillo. Está matado a paja el galillo, levanta el tuyo, mira, un ladrillo, oye, es un ladrillo, maldito loco, el diablo, tú te tragas racimos de limoncillo. Maldito loco, te trago racimos de limoncillo, una juca ceñándome el pitillo, ve que lo que es, porque yo me la fume, el culo tuyo que haga miel le dice que huele a perfume. No, 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 que huele a perfume, tú vas a la tienda de la sirena y te huelen todos los blumen, los panties, maricón, ¿quién tú eres, Daddy Yankee? Yo no soy Daddy Yankee, yo no soy Daddy Yankee, en tu culo, tú tienes Daddy Yankee, mucha ladrilla, tiene mucho moquillo, por el culo tú sueltas pedazo de ladrillo. Yo sé, yo tengo ladrilla, pero en el culo tuyo hay hojas de maquinilla, conmigo no, mierda, conmigo no, cuerpo de esqueleto de ardilla. El cuerpo de esqueleto de ardilla.